pero ahora no te puedes perder la pelea del siglo porque Puerto Rico lo está esperando victoria ciudadana contra el PNP en el Roberto Clemente por el campeonato de San Juan en esta esquina con un peso combinado de 100 libras Manuel el Llorón Nada finalmente tú vas a conocer que Manuel Nada es lo más hermoso que te va a suceder en la vida porque yo vengo con el único lenguaje que un charlatán y bambalán como tú conoces el lenguaje del puño vendajo que te voy a meter en esa boca para enderezártela finalmente y que se te entienda canto de sucio charlatán me jugaron sucio la pandilla de bucón es esa con la que tú te rodeas todos los días jodieron de alambre de púa todos los maletines de los votos sobrantes durante el escrutinio los jodieron de alambre de púa pensando que yo le tenía miedo al alambre de púa tú te vas a enterrar en este puño vendajo cuando te lo metan en el pecho en el centro del corazón y te vacíes avances cerveceros así que qué diablo tú vas a hacer cuando Manuel Nada la peor pesadilla tuya venga atrás de ti porque creíste que me dejotaste pero tú no me dejotaste yo te voy a dejotar a ti porque de este cuero pueden sacar ochenta mil cojeas porque yo soy Manuel Nada la mejor opción para Zafón no te rías que no hay chistes ¡no! y en la otra esquina con un peso de trescientas libras en barriga namá Edwin Hundo no se permiten sillazos ni cajas de papeletas esperamos una pelea limpia yo les prometo que aparece un voto que me hagan un voto de los mados que me voy a ir mil pesos a cada voto de la mesa es que me lo vamos a ir oye chiquen sí una pelea limpia la pelea del ciclo sorcerá por Pay Per View no te la pierdas árbitro especial Tatito Hernández el que gane se lo lleva todo recomendamos disqueción para los niños si no puede ver sangre no vea esto ¡quién es el escrutinio libre!